En las últimas horas muchísima atención porque Ucrania atacó con misiles un depósito de cohetes de Rusia. Según la información de HispanTV, dice que Ucrania lanzó un ataque con misiles contra un depósito de municiones en la ciudad rusa de Belgorodov después de que Rusia expresara disposición para calmar la tensión. Este martes en la noche se produjo una gran explosión cerca del pueblo de Krasny Oktyarv en la ciudad de Belgorodov en Rusia, cerca de la frontera con Ucrania. Aparentemente, un almacén de cohetes y armas de artillería rusa ha sido destruida. A pesar de que los informes iniciales hablaron de un posible error humano, las fuentes ucranianas han indicado que el almacén de las Fuerzas Armadas de Rusia fue atacada por un misil balístico Tosca-U del ejército ucraniano. Por su parte, el gobernador de la región de Belgorodov, Vyacheslav Gladkov, ha indicado que la explosión ha tenido lugar cerca del pueblo de Krasny Oktyarv, pero no ha mencionado las causas del incidente. Según el funcionario ruso, no hay víctimas entre los residentes ni los daños en la aldea. Los servicios de emergencia están trabajando en el sitio y están preparando los informes sobre las causas para darlos a conocer al público. Los medios rusos han reportado, no obstante, que cuatro militares rusos resultaron heridos como resultado del supuesto ataque llevado a cabo contra una instalación militar en la región de Belgorodov. Según los informes, las explosiones secundarias se detuvieron después de que aproximadamente una media hora. El ataque se produce después de que Rusia anunció que reduciría drásticamente su actividad militar en el norte de Ucrania como una señal de buena fe para las conversaciones de paz con Kiev. También la parte rusa indicó que aceptará una posible reunión entre los presidentes ruso y ucranianos Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, respectivamente, al momento que se rubrique el futuro tratado de paz. Noticias del Mundo Noticias del Mundo